La actriz de Medos Demir, que es la protagonista de la serie La casa en donde naciste, es tu destino, y que recientemente completó cuatro importantes partes de la filmación de esta, que eran muy necesarias y se habían tenido que postergar por culpa de la pandemia, que por cierto se supo que las jornadas de trabajo fueron desgastantes y sin interrupciones, y al concluir su labor, se tomó unos días de merecido descanso en el popular destino turístico de Bodrum, que por excelencia es el lugar preferido de ricos y famosos en su país, y en donde fue captada en fotografías y videos, pasándola de lo más divertido, en compañía de amistades, y en donde se le notan unos kilitos de más, y de inmediato los comentarios de los mismos fans y de la prensa no dejaron de aparecer, y a continuación Demir reaccionó publicando en su cuenta de Instagram fotografías de ella, mostrando qué tan duro es su entrenamiento físico, al que se somete para mantenerse en forma y tan linda, obteniendo más de 400 mil reacciones y una infinidad de comentarios de apoyo a su esfuerzo por mantenerse en forma, pero también dio réplica en desafío aquellas opiniones, por lo que también publicó una foto de ella frente a un elegante espejo, en donde está vestida de blanco, que es el color que nada esconde, y mandando un claro mensaje a los criticones, y sin ninguna frase escrita, ya que las imágenes dicen más que mil palabras.